Bueno, a la mañana de los sábados le vamos a poner un video de algo divertido Y aquí lo tenemos para compartir con ustedes Lo recatamos de las redes, por supuesto Pero que es bueno compartirlo Hacemos aquí el más poquito de noticias, le ponemos algo de esto La repercusión siempre Gracias a nuestro canal, dale un caldeíto o compañero Muchas gracias El Ojo Qué Ojo Mada Mas Gre ¡Suscríbete! 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 ¡Noooo!